¿Qué te pasa amor? Ay, da un poquito de cagazo cruzar por ahí No, va bien, va bien, va bien Estamos muy cargados Bueno, vamos a uno, anda yendo, yo te espero Si vos te caes, no voy yo, eh Ay, qué cagazo Uy, esto se mueve para el carajo ¿Tenés que mandar algún saludo para la familia o algo? Para todos, todos los que me conocen Bueno, dale, te espero Ay, qué cagazo Éxitos Chau, chau Joye, cosa, flotás Chau